Todos, desde el grupo político Aragón Teruel Existe, venimos a presentar dos enmiendas que se debatirán mañana juntamente a la proposición de ley 288 que aparecerá en el Pleno ante la situación de almacenamiento de lana en los almacenes de los ganaderos de ovino aragoneses. Es una situación grave que requiere una urgencia por parte del Gobierno de Aragón porque llevamos ya tres años con este problema. Aragón tiene 1.460.000 cabezas de ovino de los 14 millones que tiene todo el país y la acumulación de lana en los almacenes es un grave problema tanto económico como sanitario para nuestros ganaderos ante la dificultad de poder dar salida a esta lana en los mercados internacionales. Lo que antes fue una fuente de riqueza para todo el territorio aragonés y todo el territorio español, ahora es un problema ante la falta de demanda por los diferentes mercados. Los ganaderos de ovino deben costear el esquilado de los animales que ronda de 1,5 euros a 2 euros por animal. Tienen que sumar el coste del almacenamiento y el tratamiento de esta lana en las mismas almacenes. Existen en la actualidad miles de toneladas acumuladas a lo largo de estos últimos tres años y por ello creemos que es necesario no dar soluciones generales como se plantean en los diferentes proposiciones no de ley, la de mañana será una, sino dar soluciones específicas y concretas a este problema. Las dos enmiendas que presentamos son claras para buscar la solución. Una, impulsar un programa de investigación, desarrollo e innovación entre el CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, que se sume a las asociaciones de ganaderos y a las empresas punteras del sector para transformar esta lana como biomaterial para usos sustitutivos del plástico. Esto es una línea de investigación que es importantísimo recordar que le da valor añadido a este producto. Actualmente se está haciendo esta transformación como biofertilizante. Nosotros planteamos ir más allá y utilizar empresas de tecnología junto con los ganaderos para transformar esta lana en biomaterial que se va a utilizar a nivel de industria. Y la segunda enmienda importante para que los ganaderos se sientan respaldados de verdad por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el Gobierno de Aragón. La segunda enmienda es garantizar de esta forma que la transformación en productos con alto valor tecnológico como va a ser estos productos sirvan para restituir a los ganaderos parte de los costes que han asumido en la actualidad. Con ello queremos trasladar que lo que ahora mismo es un problema mañana va a ser una solución y además va a ser una solución que les va a aportar un añadido económico. Esto es importante que se traslade desde el Gobierno de Aragón teniendo herramientas importantes como es el CITA, como son las empresas de tecnología que tenemos en la actualidad y en el territorio y que apuestan por la investigación y el desarrollo en nuestras provincias. Y lo más importante es solucionar un problema que se ha trasladado en numerosas ocasiones por las asociaciones de ganadería y que no se está teniendo solución ni solución temprana ni a largo plazo. Así que estas dos propuestas las presentaremos mañana como enmiendas a la proposición no de ley. Y nada más. Muchas gracias.